La oferta de talleres del Centro de Participación Activa de Mayores Villafranca de la Marisma para el presente año académico 2022-2023 ha arrancado esta mañana con el de gimnasia, que se impartía en las pistas exteriores del Complejo Deportivo Jesús Navas. Se trata de un taller que, al igual que el resto, el de sevillanas y el de baile de salón, ha tenido mucha aceptación. De hecho, en el de gimnasia se han inscrito un total de 120 personas. Que se dividen ahora en dos grupos y que asisten a dicho taller dos veces por semana. Al inicio del taller acudían, además de los usuarios inscritos en el primer turno, la directora del Centro de Participación Activa de Mayores Villafranca de la Marisma, Chari Gómez, y la delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento Palaciego, Carmen María Molina. Las dos les han dado la bienvenida a los participantes, deseándoles que disfruten y aprovechen al máximo este taller de gimnasia que imparte la monitora María Jesús Muñoz. Se trata de una gimnasia de mantenimiento, donde se fusionan ejercicios de pilates y yoga. También se realizan ejercicios respiratorios y se incluyen en determinadas sesiones bandas elásticas y pesas. En definitiva, se trata de una gimnasia global, enfocada a mejorar la calidad de vida de los participantes, muy similar a la que desarrollan también los socios de Pacoval, la Asociación de Pacientes Coronarios de los Palacios, que han compartido espacio las pistas exteriores del Complejo Deportivo Jesús Navas, desarrollando sus ejercicios habituales. Por otro lado, destacar también que de forma inminente comenzarán los demás talleres que registran una gran participación. Tanto el de Sevillanas como el de Baile de Salón cuentan con tres turnos, cuya media de asistencia ronda entre los 30 y 40 personas. Cada turno asiste a sus respectivos talleres dos veces por semana. La monitora, cabe destacar, acude a la pedanía del Trobal también, y como novedad este año, a la de Maribáñez.